¿Lo conoces? ¡Claro! ¡Es Costa Brava! ¡De veras luz! ¡Jejepa! ¡Gózalo Rigo! ¡Y esto va para ti! ¡Layoli! ¡Allá en la cumbre! ¡Jejepa! ¡Oye! ¡Ya está aquí! ¡Demo García! ¡P.J.! ¡P.J.! Cuando nos contratan a una pieza se me emborracha el orquesta, esto ya no aguanto. Y cuando termine el movimiento ahí me falta un instrumento, ay Diosito Santo. Cuando nos contratan a una pieza se me emborracha el orquesta, esto ya no aguanto. Y cuando termine el movimiento ahí me falta un instrumento, ay Diosito Santo. Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer. No le enseñé de tomar, no le enseñé de tomar, no le enseñé de tomar más poquita de mezcal. Pues sí. Pues sí. Luego se alocan. ¡Que tiempo es! ¡Que tiempo es! Hay Diosito Santo, ya no sé qué hacer. Ay Diosito santo, ya no sé qué hacer No les dejé de tomar, no les dejé de tomar No les dejé de tomar más poquita de menzal No les dejé de tomar, no les dejé de tomar No les dejé de tomar más poquita de menzal ¡Qué tiempos a ellos! ¡Qué tiempos a ellos! Que ya te dejes buscar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Un paso pa'lante, un paso pa'lrás Muévete negra si sabes bailar Un paso pa'lante, un paso pa'lrás Muévete negra si sabes bailar Un paso pa'lante, un paso pa'lrás Muévete negra si sabes bailar Un paso pa'lante, un paso pa'lrás Que es muy enamorado Pero tiene un defecto Que es muy retebolteado Rojita tiene un chango Que es muy enamorado Pero tiene un defecto Que es muy retebolteado Nomás miro a un muchacho Y le empieza a brincar Y le hace mucho gesto Lo quiere conquistar Nomás miro a un muchacho Y le empieza a brincar Y le hace mucho gesto Lo quiere conquistar Rosa, rosa Cuidado con el chango Que toda la gente se lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el llango Que toda la gente se lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el llango Que toda la gente se lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el llango Que toda la gente se lo está mirando Estás escuchando al DJ de la expresión Alfredo García Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Costa, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Costa, ¿quién lo puede negar? Dime el hombre, me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Dime el hombre, me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres le doy mi corazón Hueera un morena, también haz de color Yo a las mujeres le doy mi corazón Hueera un morena, también haz de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago desrogar Si es chafarrita no me hago desrogar Si es morenita no me hago desrogar Si es agüerita no me hago desrogar Si es morenita no me hago desrogar Si es chafarrita no me hago desrogar ¿Qué tiempos aquellos? Si es chafarrita no me hago desrogar 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 Enamorado, 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 todos me gritan que es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Un remix especial, Alfredo García. 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 ¡Oye! 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 Oye! ¡Oye! 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 J de la Explosión, Alfredo García y J. Estoy feliz, porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor. Solo para mí, te lo juro por Dios que jamás en la vida no lo haré sin mí. Estoy feliz, porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor. Solo para mí, te lo juro por Dios que jamás en la vida no lo haré sin mí. Solo para mí, es mi vida, mi suerte, mi suerte, mi vida y mi ilusión. Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mí. Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mí. ¡Ah, tú, pero qué elegancia! Puro Mix Allá en la ribera del río Está un pajarillo cantando Su canto se escucha muy triste La noche la pasa llorando Al acercarme me dice Ya no llores pajarito Si un amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Si un amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarito Te das ganas con llorar Los amores que se han ido Muy pronto regresarán Muy pronto regresarán Ya no llores pajarito Te das ganas con llorar Los amores que se han ido Muy pronto regresarán Pronto, pronto volverán Pronto, pronto volverán Y eso es para que siga con salto ¿Qué pasa? Oye Eso, eso Se le derrumba ¿Qué pasa? ¿Qué tiempos aquellos? ¡Pero te va a recolmarlas! ¡Uy, pelo, muy pelo! ¡Uy, pelo! ¡Uy, pelo, muy 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 pelo! Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Aunque tú la goces Pérfumes de gardenia Tiene tu boca Llechísimo destellos De luz en tu mirar Dicen una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Tu alondas en la mar Tu cuerpo es una copia De luz en tu mirar Te pide a las mujeres Cuando deben pasar Y llévas en tu alma La virgenera La virgenera La virgenera Pureza Por eso es tu belleza El místico cantor Perfumes de gardenia Perfumes de gardenia Perfumes del amor ¡Upa, upa, upa, upa! Úsalo, upa, upa... Bósalo, José Santo Para mí Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte, pero me la escapé Me salvé de la lepra, me reí de la fiebre Me burlé de la corbuto y de cosas peores Para mi mala suerte, me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores, no tengo salvación Y no sé de dónde llegaré Saludos para Marino García Cotumel, Manzanillo, Mataclán Anden con mucho cuidado, o la pasará muy mal Bócalo, Pedro Otelio Jejepa Cuidado con el tiburón Las que andan por Veracruz Cuidado con el tiburón Las que andan por Acapulco Cuidado con el tiburón Y las que andan por Tacum Cuidado con el tiburón Un remix especial Alfredo García Y Redmondo En la escuela de mi barrio Vi una muchachita que a mí me gustaba De pronto dejé de verla Porque desde escuela ella se cambiaba Han pasado algunos años ayer sin quererlo Yo la volví a ver Yo no sé cómo es posible Esto es increíble ver a esa mujer Yo no sé cómo es posible Esto es increíble ver a esa mujer Me voy a desmayar Solo ver a esa criatura Porque en verdad está Cayéndose de madura Me voy a desmayar Por solo ver a esa criatura Porque en verdad está Cayéndose de madura Y esto va para ti Víctor Primero Córdoba ¡Epa! 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 ¡Adiós! De nuestro amor solo va a quedar un lindo recuerdo Que nunca, nunca, nunca en tu vida vas a olvidar Recordarás siempre aquellas noches y aquellos besos Besos de fuego que siempre te hicieron suspirar No pudo ser lo que tantas veces nos prometimos Me dio camino pues que pudimos nomás cantar En nuestras vidas pasaron cosas inesperadas Cosas que nunca pensamos que fueran a pasar Pero ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo es petrilleo Pero ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo es petrilleo Alfredo García Costa Brava Oye Vaya rayito Es todo donde quiera pasa Y muy seguido sucede En rachitos, pueblitos Y más que grandes ciudades Muchachistas de estudiantes Le dan la gran resbalada Por jugar a la escondida La peluta o la encantada Al llegar al pidecursor Juntas salen con problemas Y en vez de un lindo diploma Las visitan las cigüeñas Y la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan estas del diploma Cuando vuelves a estudiar Y la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan estas del diploma Cuando vuelves a estudiar Y la gente criticona Entreprinad e y la gente Para recal�** No lo ves Y esto va para que la gocen Hay este Pazcalapa Si quieres decirle algo Dímelo con Música contemporánea Fui anteriormente a mí Todo el mundo me humillaba La gente a mí me apodaba Por ser un Bobalicón Pero el tiempo pasa y cambia Y mi vida también cambió Para mí hoy es diferente Ya miro como es que soy El Bobalicón, con, con Yo soy el Bobalicón El Bobalicón, con, con Yo soy el Bobalicón Oye, pa ¿Y por qué yo no puedo decirle zapato? Ah, ¿cómo que no? ¿No lo estás diciendo? No, papá, mira Lunes Martes Miércoles ¿Cuál es? Jueves Y ahora es Zapata Y conmigo Tach Matron Igualicito que tu mamá Ay, papá Y esto va para que la gocen allá en Nuevo pescadito de abajo Segundo Gózalo, Flor A toda tu familia ¡Jepa! 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 Alejandra ¡Jepa! ¡Jepa! Jepa! ¡Jepa! ¡Jepa! El pobre, dinero, dinero, dinero para comprar Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Un remix especial, Alfredo García Y esto va para ti, mi amor Qué bonita estás Mira nomás como te cuento Qué cincurita, qué boquita Y qué manera de mirar Qué bonita estás Realmente me has impresionado Qué bonita es tu cabellera Y tus ojos aceitunados Y esto va para la loba La lagarta y la sabandina Y esto va para que la gocen Allá en los ocho La Puebla De jefa Aunque ustedes no lo crean Lo que les voy a contar Es la purita verdad Los primeros astronautas Que llegaron a la luna Al bajar se sorprendieron Porque no eran los primeros En llegar a aquel lugar Ahí estaban otros seres No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pregunta sorprendido Su nombre, sus apellidos Y también de dónde son Perdonen Ustedes son plutones, ¿verdad? Brujo, brujo Lo adivinaste, chuli Pero dime ¿Acaso hay en la tierra? ¿No hay? ¡Saludos! ¡Alapa de Díaz! ¡Oaxaca! ¡Qué tiempo saqueños! Yo tenía mi rancho bonito Ay, y una abuela vieja Pero un día que yo me ofrecí Ay, pero qué problema Escondré en mi casa solita Ay, ella ya no estaba Me dejó por otro Esa vieja Ay, daba la fregada Fue tanto el coraje Compadre Por la traición De esa ingrata Que vendí mi rancho Vendí mi yegua Vendí mi burro Vendí mi buey Y también mi mamá ¡Aca! ¡Qué tiempo saqueños! Después de mí Tendrás muchos amores También tendrás Tus nuevas ilusiones Pero nadie podrá Ocupar mi lugar Aunque lejos te encuentres Sé que en mí pensarás Salvo de mi pronto Te encuentres Un cariño Que a ti te quiera Y te cuide Como un niño Pero nadie podrá De tu boca borrar Todos aquellos besos Que te hicieron temblar Besos Besitos 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 que yo te vi Que se quedaron sellados En tus labios carnesis Besos Besitos Besos que no olvidarás Besos como te capriches Que en tu boca llevarán Y arriba la jeña Acazela Yeah Un mix Ay, Diosito Como le haré Como le haré Como le haré Con este requisito Por favor Solo dame un conseguido Como saldré Ay, Diosito Como le haré Como le haré Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito, no me pierda la fe. Ahora la tengo enojada pues de lo nuestro incierto, pero no sabes que no tengo ni donde caerme muerto. Quise tomarme un traguito de esa gusta que ataranta, pero mi bolsito estaba más seco que mi garganta. ¡Ay, Diosito! Dime por qué, dime por qué puedo darle al amor de mi vida, que soñé. Allá lo lejos vuela la colombina. ¡Gracias! Regresan al hogar después del invierno, ya regresó de nuevo la primavera. Veran y por lugar me sigo muriendo, fuimos los dos felices en el verano. Sáltenme de la playa y tomar su mano, pero llegó el otoño y con él partiste. ¿Qué daño le has dejado a mi corazón? Pues tú ya no volverás como las dos londrinas regresan, ya no regresarás en el verano. Sé que no volverás como vuelve la primavera, ya ves cómo se muere mi corazón. ¡No te quiero! ¡Ay! Estás escuchando al DJ de la explosión, Alfredo García. ¡Gracias! 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 Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de Diosa, mujer sin par. Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de Diosa, mujer sin par. Tu caballera es tan esplendorosa, tus negros ojos me quieren matar. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Tuvo Fox. Es como el estado de Oaxaca. Puebla. ¡Túbal! 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 ¡Puebla! ¡Túbal! ¡Voyen! ¡Voyen! ¡Suscríbete al canal! 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 Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Es para que te acuerdes Motado yo en mi caballo Paseando por la pradera Camino hacia la torrela Donde me espera mi amor Alegra y muy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi gracia ya me espera Y mi caballo tanto se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido pano Pasito para allá, pasito para acá 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 Cerca de mi casa A un camarito, dos de una calandria Con rollos unidos La calandria canta Con tu ceremonia Para disfrutarme Al hacer el día Cuando está cantando Esa de chichera Esa de chichera Esa de chichera Que te acordará de mí Cuando me vaya para el valle Y se acordará de mí Ande solamente en mi tinaca Por el agua que me bebí Ande solamente en mi tinaca Por el agua que me bebí Y la gente linda Que te pongas a llorar De tu tinaquito Que de pronto volverá Y la gente linda Que te pongas a llorar De tu tinaquito Que de pronto volverá Y voy a buscar un licenciado Para que me ayude A arreglar un problema Ahora que siento Que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Que estoy preocupado Oiga abogado Quiero que me escuche Yo estoy acabado Y este es tanto amor Quiero que entiendas En la mesa frente Que sirve el herencia Que voy a dejar Le doy los nombres Para que no existan Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo Aquí mi corazón Amaría toda Toda mi alegría Toda mi alegría A la fiel Le diste Todas mis caricias Y a las relas pago nada por infiel Y en mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento que ahora formule Y voy a alejar las personas gozando Y eso es pa' que me recuerdes Mi amor Querido Frenz Mix Ay cariño Me soñe cariñando contigo Ya te siento dueña de mis contas Y ya tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y esos días no me soñe acostumbrando De tu figura recibí tus movimientos Y de tu voz a tus ardientes besos De este amor yo estoy seguro Por la forma en que me tratas Y este tiempo que debitas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Cuando buscaba por el sol en el océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar si me imagino me di su mano Y nos cantamos en las rayas de caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Sin ninguna novedad Pero cerquita de los meses Enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Y vengase compadre Ahora vamos a brindar Pues el terenero Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y además dice que me voy a enseñar a calar Algo debajo del agua Y estar que Dios venga Alfredo García Ville Gracias por ver el video.